KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Esto en un momento en el que el presidente desde Texas anuncia que Millicom invertirá 250 millones de dólares en nuestro país. Un día en el que recuerden lo que acaba de decir, empieza la vacunación, el barrido completo de mayores de 16 años en los circuitos 6-1 y 7-2. Un día también en el que el Ministerio de Salud informa, pues, cuarentena total desde este domingo en San Carlos. Y, bueno, un detenido por el asesinato del diseñador Ken Curazawa. En el mundo, atención, bueno, acaban de escuchar lo que está pasando en Cuba. Ayer hubo un enfrentamiento frente a la embajada de Cuba en México entre manifestantes apoyando con el grito de patria y libertad y enviados del gobierno de Cuba. Patria y vida. Patria y vida, perdón. Bueno, también, pues, lo que acaba de darse en Irak, atención, porque un hospital explota. Hay 93 muertos, el gobierno lo acusa. Bueno, explota en el área donde estaban concentrados los tanques de oxígeno. El gobierno dice que es por culpa de la corrupción. Don José. Ese fue en la ciudad de Nassijir. Nassijir. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Next TV. Oiga, excelentes las entrevistas que hizo José Luis a los jóvenes cubanos, llenas de, cargadas de una emoción y de sinceridad y la angustia. Pero fíjate, Fernando, que me llamó la atención poderosamente, ellos pueden confesar sin temor que tienen miedo. Fíjate, desde acá tienen miedo. Imagínense de lo que están adentro. Bien, estamos a la mitad del mes, 15 de julio del séptimo mes del 2021. Mira la velocidad con que va el tiempo. De verdad que todos los que quieran matar el tiempo, no se engañen que es el tiempo el que los va a matar a ustedes. Sin duda alguna, estemos televidentes, nosotros les vamos a dar los hechos. Entonces, usted decida, la atención se centra en el Caribe, en el Caribe. Nosotros somos parte del Caribe, Venezuela es parte del Caribe, Colombia es parte del Caribe. Toda esta región nuestra, Centroamérica, tiene parte en el Caribe, menos Salvador. Y la atención se centra en dos islas, que recorren percusiones en países caribeños. En toda la cuenca. Bien, entre ellos, nosotros, Colombia, Venezuela, Nicaragua. Fíjense lo que pasa en Haití. Recuerda que esto comenzó el miércoles pasado, cuando asesinaron al señor presidente Moïse. Y las informaciones que salieron, comenzaron a generar muchas más dudas y soluciones para encontrar, aclarar lo que estaba ocurriendo. ¿Se acuerda que salió aquel primer ministro Joseph, a decir, Claude Joseph, a decir lo que había ocurrido y que habían entrado él? Él, antes que nadie, anunció lo que había pasado, que un grupo de mercenarios había asesinado. Resulta que ahora las investigaciones van por otro rumbo. Les recomiendo que se lean la crítica. Fernando, fíjense, la crítica en contraparte. Tiene esta aquí. Primer ministro sospechoso de magnicidio en Haití, patria y vida provocada con apagón y represión. Uno de los reportajes más completos que está saliendo hoy con respecto a estos dos problemas. En el caso de Haití, resulta que las investigaciones que se están realizando y que ayer anunció el jefe de la policía y que están recogidas en Colombia, voy a usar solamente la fuente que tiene crítica, que la tengo yo también, que es Caracol, que es una fuente informativa importante. Caracol Radio y Caracol Televisión. Ellos, y las investigaciones en Haití, de estas fuentes, revelan las siguientes cosas hasta ahora. ¿Pueden cambiar en las próximas 24 horas? Sí. Resulta que esta fue una conspiración montada desde adentro, según la nueva información en la que participan la policía de Haití, el FBI y está participando en cooperación la inteligencia colombiana, porque le interesa saber lo que está ocurriendo. Y ya hay información también y coordinación con la inteligencia dominicana. Eso es lo que se sabe ahora. Que Joseph, que Claude Joseph y el doctor Sanón, el que estaba en Florida, ese que está detenido, que vino de Florida, que fue detenido, y un señor de John Joel Joseph, de ese familiar que es exsenador, y el venezolano y Triago, se reunieron en República Dominicana para allá tan temprano como noviembre del 2020 para planear todo esto. Y a lo largo de estos periodos, de acuerdo a la información que se ha recabado por parte de la policía haitiana, por parte del FBI, resulta que el actor intelectual de todo esto podría ser entonces ahora el señor Claude Joseph, primer ministro, encarado, pero fue votado el lunes, antes de la muerte, antes del asesinato, fue votado. Y esta conspiración, como nosotros habíamos planteado, nació de adentro. Y ciertamente, el comando colombiano lo habría ejecutado. El jefe de la inteligencia, de la seguridad del presidente, no fue ayer a la policía a declarar, ya le está indicando usted, por dónde andaba este hombre. Lo cierto es que ahora, la investigación se centra en esta nueva situación, y este era el hombre que la ONU había recomendado para que se vea dirigiendo el país, sin tener la información esta, claro. ¿Te acuerdas que lo que la ONU tenía como interés era calmar las aguas, antes de que eso entrara en una especie de guerra civil? Y este, se precipita esto, por la votada de Joseph, y entonces arranca este asesinato, que ya venía planeándose, ya la movilización de toda esta gente fue coordinada con armamento. Uno se pregunta siempre, ¿todo este armamento sofisticado, cómo pudo pasar por aduanas de diferentes países entrar a República Dominicana? Ese armamento estaba ya en Haití. Entonces contrataron a este venezolano, que tiene unas compañías venezolanas, pero no de gobierno de Venezuela, la de este, que son front para recibir pagos y hacer transacciones, y pagar los pasajes de los colombianos que se movieron durante todo este periodo. Y resulta que ahora la investigación nos lleva por otro camino. ¿Ese será el camino final? No sabemos. Lo que le estoy planteando es que ahora surge una nueva tesis, que está muy bien explicada en el periódico Crítica, no por crítica, sino usando fuentes del FBI, de la policía y fuentes de Caracol. Hay una excelente redacción, no aparece periodista que la redactó, pero está bien presentada. Bien hilvanada. Bien hilvanada, con información obtenida de otras fuentes. Y usted puede verla en internet, las intervenciones de la policía. La misma policía está investigando ahora a este señor primer ministro. ¿Por qué esto es importante? Porque ahí está implicado en la economización gente que pasó por Panamá, por República Dominicana, que se movió a lo largo de Estados Unidos, y ahí hay un delito cometido en territorio norteamericano, y eso le da a Estados Unidos pues te está para investigar. Para investigar todo el mundo ahí. Y Colombia, que ahora con esta estructura de la privatización de las guerras y los conflictos, porque estas compañías no obedecen a la línea de gobierno oficialmente, aunque el gobierno las apoye, aunque conceptualmente esté de acuerdo, ahí no aparece el gobierno. Estas son las nuevas guerras privadas. Son unos mercenarios. Son mercenarios, son sicarios. Capturados allá, entonces ahora han generado una tremenda situación internacional grave. Afortunadamente Haití ha quedado tan conmocionado y las fuerzas políticas están buscando una salida. Si Joseph está implicado en esto, debe imponerse un gobierno de unidad. Pero un gobierno de unidad con la élite no va a resolver el problema estructural de Haití. Si no se incluye a los desplazados de siempre, a ese 80% de la población, y no hay un cambio fundamental de Haití y del mundo para mirar a Haití, porque yo he estado siendo muy preocupado por la migración en el Caribe, pero en Centroamérica, pero la migración de Haití es mucho más. Hay muchas, igual que de Jamaica, los Estados Unidos tienen que prestarle más atención a América Latina en general y a la América Insular en particular. Esta situación de Haití cae conceptual, póngale que por coincidencia o por no coincidencia ya inmaterial con la situación que se está generando en Cuba. Fíjese que simultáneamente en el Caribe tenemos dos crisis con impacto en la región. Si usted observa en Cuba hoy y después de ver la entrevista que hizo José Luis a estos dos jóvenes, si usted observa el lenguaje de la diplomacia cubana ha pasado a ser un lenguaje de insulto y de confrontación abierta recordando la crisis de octubre del 62, ¿se acuerda? La de los misiles. Pero vieja con la misma argumentación pero con otro elemento nuevo que es la situación de Cuba. Ahora, sin los castros, sin un líder carismático y con un país en una serie de situación política, social, económica. Fíjese el lenguaje del canciller ayer. Presten atención a esto porque nosotros fuimos nosotros tuvimos que ayudar al presidente ¿se acuerda? con la flotilla de libertad en la que Fidel sacó a todos los presos con el Mariel todos los presos y del manicomio también el manicomio, todo, todo lo mandó lo que él llamaba la escoria lo metió en barcos y lo mandó para Miami ¿se acuerda? Nosotros tuvimos que intervenir en eso para decirle que pararan eso porque eran más de 160 mil personas que llegaron pero con los esquizofrénicos todo, vació yo recuerdo una conversación con Fidel Castro con nosotros y está Camargo que puede con ver esto él nos decía abiertamente ¡se los mandé todos! Entonces nosotros dijimos ¿pero cómo va a hacer eso? Hasta que los Estados Unidos paró Fíjense que ayer el canciller Se tuvieron que meterlos debajo de las autopistas en unos campamentos que se hicieron Y quedaron toda una serie Bueno, ahí empieza la película Scarface la de Al Pacino empieza con una situación de la salida del Mariel Lo que quiero decir que el trato de este no era un trato humano Allá hay toda la violación de los derechos humanos que usted se puede imaginar La CIDH estamos esperando que diga algo Y en este caso en particular escuchaba ayer el canciller cubano en un lenguaje de patria o muerte mientras los otros están en un lenguaje de patria y vida hablando de que esta migración ilegal puede provocar y advertimos sobre los barcos de Miami que pueden estar a las afueras de Cuba Bueno, lo que están advirtiendo es que ellos van a hacer el plan pensando en una operación probablemente demandar toda esa gente para afuera Creo que se equivocaría porque hay otras secuencias Los Estados Unidos respondió inmediatamente no lo vamos a permitir No se engañen Estos son tiempos nuevos de confrontaciones nuevas con una situación nueva con poderes emergentes nuevos y con decisiones nuevas Ese lenguaje me dice más a mí de la preocupación que tiene el gobierno cubano por lo que realmente está ocurriendo en la nación O sea, cuando un gobierno habla un funcionario de un gobierno habla en medio de una crisis usted puede estar seguro que lo que él está diciendo oculta la gravedad de lo que está pasando Ese lenguaje acusador del imperialismo norteamericano de los lacayos de los que defendemos la libertad en Cuba Ese lenguaje demuestra miedo temor o conocimiento de la realidad que está ocurriendo Y fíjense que el domingo el Partido Comunista de Cuba se reunió en medio de tantas protestas participó Raúl Castro y a lo largo de estas semanas las televisoras que siempre presentaban esa imagen de que en Cuba no pasa nada que en Cuba no hay gente en las calles que todo está bien comenzaron a transmitir en forma consecutiva en horarios a toda hora lo que ellos llaman la verdad de Cuba mientras por otro lado hacían un apagón en la internet y la policía del G2 y las agencias de seguridad se encargaban de aplastar perseguir y detener hay un muerto reconocido por el gobierno pero hay centenares de desaparecidos como siempre y usted recuerda ese escenario cuando usted lo vea en Colombia en Colombia la policía que si violó los derechos humanos también y estamos en contra de esa violación de los derechos humanos los cuales señalaban esto como una violación de derechos humanos y los pensaban ¿qué está pasando en Cuba? hay una violación de los derechos humanos como estaba ocurriendo en Haití ¿cuál es la nueva diferencia? que no hay un arma más poderosa que un pueblo esté en un callejón sin salida y le da igual morir tirándose al mar o peleando en las calles porque es lo mismo no hay cosa peor que estar muerto en vida entonces hay una nueva situación tanto en Cuba como en Haití y que se expande a otra nueva situación que se está generando en Nicaragua la acumulación de fuerza de volcán y esa región centroamericana está llena de volcanes ahora invocada a los políticos con la actitud de Ortega de lo que está realizando en esa región en ese país poniendo presos incluso a sus propios compañeros y en Cuba también sus propios compañeros fueron asesinados y no miren lo que le pasó al general Ochoa y entonces el grupo de la seguridad cubana fueron asesinados sin ningún juicio de nada entonces esa situación se está repitiendo en Nicaragua y se está repitiendo en Venezuela y tenemos un problema en la región un problema que va a seguir creciendo la solución ¿cuál será? vamos a tener más represión va a haber más asesinatos sí pero que estamos llegando a un punto en la que es irreversible la transformación sin duda alguna yo creo que estamos ya en el proceso Fernando de irreversibilidad de la necesidad de la transformación en toda esta región y eso nos lleva a nosotros a una reflexión que es la que quiero darle fíjense las nuevas acontecimientos siga los hechos no mire lo que diga la gente mire lo que están haciendo y el drama que usted está viendo ahora de que de acusaciones de que este es gusano que este no es gusano son descalificaciones de la guerra fría ahora estamos en otro tipo de guerra en la que la comunicación juega un papel mucho más importante preste la atención sobre todo aquí en Panamá que quieran montarse en descalificaciones para destruir la democracia porque el resultado de todo esto es lo que le voy a contar ahora mire lo que está pasando en Brasil Brasil que es un país federal si usted mira cada estado de Brasil enorme comparado con nosotros por ejemplo y en Brasil Bolsonaro llega al poder un oscuro capitán del ejército y mire lo que ha convertido a Brasil en un país impredecible porque en realidad lo que uno quiere siempre los gobiernos más que nada es estabilidad si usted es de derecho o de izquierda es que usted está estable y uno pueda predecir lo que va a ocurrir el problema es que estamos en una situación en la que nadie puede predecir nada hoy el presidente Bolsonaro está en hospital en San Pablo y esperamos que se recupere en una operación que podría ser hacerse de urgencia por una obstrucción intestinal que le estaba provocando un hipo que se le agravó durante la última semana y el hipo es una expresión de algo que está ocurriendo en su sistema digestivo y no se sabe si lo van a operar o no pero el problema de esto es que ha convertido a Brasil en un país inestable totalmente con un hombre que ignora el manejo de una pandemia que ya ha producido más de medio millón de muertos que es un país que está asumido en una recesión enorme que ha aumentado la pobreza y la marginalidad todas las condiciones dadas para un revolú ¿ok? y desde usted se mueve y ve la situación de Colombia en la que la elite ha decidido presentar una nueva reforma tributaria es decir vamos a echarle leña y vamos a ponerle más cara a la gasolina y vamos a tirar otro fósforo nuevo porque estas consultas que habla el gobierno estas fueron las consultas de Chacán de Empresario y yo te voy a poner pero solamente hablar de impuestos ya es un problema porque ni siquiera se han consultado con los que estaban en la calle y Venezuela que se encuentra en la situación más crítica en este continente en términos de la población que está pasando hambre que no tiene medicina y observe que frente a este hecho fíjese lo que hizo Cuba liberizó ahora usted puede llegar a Cuba con cualquier cantidad de medicina de comida porque no hay medicina ahora se dieron cuenta que todas las restricciones que habían puesto fueron ellos los gobiernos los responsables porque ellos tienen restricciones ahora van a tener que venir a la zona libre de Panamá a buscar medicinas y comida por eso que nosotros en nuestro país debe ser sensato en saber el papel estratégico que jugamos donde puede Cuba resolver su problema de suministro aquí que lo está resolviendo es decir no es que lo va es que lo hagan ahora es más grave porque ahora para ellos es de patria y muerte para el resto de la población es de patria y vida esa es la diferencia de un eslogan para una cosa y un eslogan para otra cosa entonces asistimos a una situación grave en medio de una pandemia que se acrecenta Fernando en lo que tú estás viendo en Tokio en Corea del Sur en Indonesia en Sudáfrica en Sudáfrica la situación en nuestra América si usted tiene por ahí las cifras de Colombia y de Centroamérica para que se las dé a la gente para que vea bueno hoy Colombia hoy pues nuestros vecinos Colombia y Costa Rica pues amanecen y no solamente hay que estar pendientes de la situación sino la situación también en los Estados Unidos que esta variante delta está provocando pues solamente California tiene 35.000 nuevos casos importantes empezamos por Colombia que tiene 133.599 casos activos con 114.337 fallecidos tiene 17.230 casos nuevos con 498 fallecidos en el día de ayer Costa Rica tiene 70.119 casos activos ayer tuvo 1.653 casos con 13 fallecidos nosotros tenemos 7 fallecidos ayer y tenemos 13.840 observe compare esto con nosotros que estamos creciendo nosotros estamos en un promedio de 8.5 de positividad estuvimos en 2 estuvimos en 3 y hemos subido a 5 como le dije ayer las semanas las últimas dos semanas la subida no ha sido tan pronunciada pero si usted mira el último mes y medio se da cuenta como hemos no estamos alejados de la meta que debemos tener cada día más alejado le iba a decir bueno iba a decirles que Estados Unidos ayer tuvo 44.084 nuevos casos con 406 fallecidos en comparación pues que ellos han duplicado el número de casos activos que tenían desde hace dos semanas hace un mes perdón y por último en el plano internacional quiero que le presten atención a lo que está ocurriendo una cosa es el tiempo en el corto plazo en el día de hoy por ejemplo nosotros hemos tenido el tiempo durante las últimas semanas ha llovido de una forma consistente en la República de Panamá ayer tuvimos un fenómeno que no era un huracán como la gente decía esto apenas llegó a 65 70 millas todavía es categoría de tormenta de tormenta normales normales pero observe lo que está pasando en los Estados Unidos un enorme incremento de la temperatura en algunos estados llegó a 55.4 centígrados y ha provocado incendios en 10 estados de los Estados Unidos y ha provocado muertes por decenas de muertes en Canadá y esa intensidad de la temperatura observe como ha por ejemplo mantenido una sequía enorme en un sector de la República de México y en la República Federal de México y sequía enorme en el Pantanal en Brasil incrementando el costo de los alimentos y provocando caída en la producción en ambos países como consecuencia provocando un incremento en granos básicos de los precios observe estos fenómenos ¿no? porque ellos van a tener incidencia como el petróleo ha subido de precios mañana hay un alza importante de la gasolina como ha subido de precios y como continúa la guerra comercial estamos en el medio de anotación importante y le digo esto porque le voy a hablar ahora a la vuelta de esta decisión del gobierno de Panamá de abrir una discusión y lo anunciaron ayer con Minera Panamá la importancia geopolítica de esa decisión me agradó la decisión del gobierno pero también debo decirle me agradó la decisión de la empresa de reconocer la necesidad de una nueva contratación a la vuelta vamos a hablar de eso y más y de la asamblea nacional en ese papel que el presidente de la asamblea Crispiano Adames habla de la asamblea como elemento del diálogo positivo